Colombia se prepara para las cosechas del segundo semestre. En medio de la inflación de los últimos meses, la amplia oferta de productos como cebolla y papa empieza a ser un aliciente para la economía del país. Les contamos cómo se mueven los precios y qué departamentos están listos para esta nueva temporada. En medio de la inflación de alimentos, el agrocolombiano se prepara para su segunda cosecha. Una época de producciones que aumentan la oferta, bajan los precios y traen algo de alivio a la economía del país. Desde una vista general, según estadísticas del DANE y la UPRA, el panorama empieza a cambiar para algunos mercados. La habichuela, por ejemplo, registra precios más bajos por la salida de cosechas de los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca y Huila. La remolacha sigue esta misma ruta con el ingreso de las producciones de Cundinamarca y Antioquia. Por otro lado, el dicho de que comer papa era todo un lujo, pareciera quedar poco a poco en el pasado. La papa criolla ha reportado disminuciones en su precio hasta de un 20%, y en cuanto a las papas negras, gran parte de sus variedades han estabilizado su precio. Se prevé una sobreoferta de papa en el segundo semestre del presente año, debido a que los precios en el último año han sido bastante favorables para los agricultores, lo que ha hecho que ellos estén en este momento cultivando más de lo normal. Sí, el precio ha descendido, sí, el precio ha descendido desde enero para acá, y se piensa que algunos creen que puede haber más sobreoferta de papa para el segundo semestre. En este momento está terminando la cosecha de Nariño y comienza la de Boyacá y Cundinamarca. En este último departamento, productores de Cibaté aseguran múltiples obstáculos a la hora de cultivar. Tenemos dificultad para conseguir terreno para sembrar, estamos compitiendo con otros productores, sobre todo de fresa, la mano dura está costosa y los insumos también están supremamente costosos. En cuanto al plátano hartón verde, el ingreso de cosechas desde Caldas, Quindío, Antioquia, Meta y Arauca también han sido favorables para los consumidores. En el mundo de las frutas se esperan producciones como mango, pera, tangelo, patilla, manzana, guanábana, durazno y maracuyá. La recolección de esta última ya empieza en Antioquia, Santander y Valle del Cauca. El arroz es una de las cosechas más esperadas, especialmente en los departamentos de Casanare, Meta y Arauca, que al no tener distritos de riego, solo les queda esperar y trabajar los primeros seis meses del año. Podría llegar a 3.200.000 toneladas en las dos cosechas, en esta que se empieza a reconectar en el mes de julio y en la que se siembra en el mes de agosto. Este ingreso junto a la recolección del Huila y Tolima podrían afianzar la estabilización en precios de este producto básico de la canasta familiar. Si hay incentivo al almacenamiento, que es lo que venimos pidiendo de tiempo atrás, lo que habría en ese caso sería una estabilidad en el precio al productor. Pues quiere decir que va a haber una sobreoferta que va a estar en el mercado pesando sobre el precio y eso puede traer una caída en los precios para el productor. Particularmente, la cebolla cabezona blanca ha registrado los precios más bajos en el último trimestre. Muestra de esto, según la UPRA, es que en el último mes sus precios cayeron más de un 35%.